bueno pues yo soy a frankie lópez hoy me vine aquí a las carreras de aquí de de aranda salisco aquí en el palomino para cuando se vengan por acá miren hay comidita carreras y comidas que más le queremos aquí es un tequilita que no puede faltar o que herman ya estás listo que además de me explicas esta vez pero estuvo cerquitas aquí tuvo cercas y nos tuvo en esta ocasión está quitas bueno ahí viene otra carrera ya le dijo del otro lado de la yo te dije no 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 estás bien cercas a ver cuál fue la gente todo por mí en esta ocasión este para que se vengan aquí las carreras la verdad que está chingón vénganse a los pares y a los nones también que son los peces y los